Vas a gritar algún gol más. Se viene, Damián Díaz una vez más el enganche, para hacer pasar de largo a su marcador Esterilla. ¡Bolazo de Barcelona! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Golazo de él! Esterilla, el tercero en 27 en el primer tiempo. Barcelona, le gana a Legia 3 a 1. El fútbol es tal vez el deporte menos lógico, donde el débil puede ser más fuerte, el pobre más rico, pero eso no quiere decir que no haya nunca lógica. Hay un equipo que juega, que juega bien, que hace circular la pelota, que ocupa los espacios, en tiempo y forma, y otro que mira el partido. No es que el comentarista sea muy perpicado.